¿Cómo están 7-7? Maravilloso día y quiero contarte que es uno de los días elegidos de esta semana. Jueves 7, jueves súper optimista. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a preparar la bebida de la madre tierra para dejar macerar hasta el primero de agosto. Utilizamos ingredientes, caña, bebida blanca, limón, naranja cortadas en pequeños trozos, menta, ruda macho, ruda hembra y lo dejaremos macerando hasta el 31 de julio. Quiero contarte que estamos haciendo un taller hoy 7-7 en el que te vamos a enseñar algunos secretos más para este mágico día. Hoy tenemos un día muy especial para los cumpleaños porque es un día de suerte. La totalidad del día suma 10, o sea que van a tener esta especie de magia, además de ser del 7-7, que es una fecha mágica de San Fermín, van a tener la posibilidad de tener una suerte extra y de tener un año de novedades, de comienzos, porque cumplen con luna creciente, una luna que los ayuda a avanzar en todo lo que están haciendo. Ahora, ¿qué te parece si vamos signo por signo, Peduto? Mira, vamos a hacerlo así de fácil, vamos a dejar esta por acá. Aries, ¿qué pasa con esa luna creciente? Está en oposición. O sea que Aries, hoy de a dos todo va a ser mucho más fácil, no hagas las cosas solo. ¿Qué pasa con Tauro? Esa luna creciente, maravillosa Libra, te acompaña para que puedas disfrutar de la vida de una manera muy positiva. Para Géminis es excelente para avanzar, para dar pasos seguros, para estudiar algo nuevo, así que brillante. Cáncer, una luna creciente que te impulsa a estudiar más, a pensar mejor, a saber balancear tu energía y no ser tan sensible. ¿Qué pasa con Leo? Leo, realmente esta luna es excelente para avanzar, sobre todo en temas legales. Tenés cosas legales que resolver, hoy hacelas. Y, de paso, te voy a contar algo. Sabés que en este canal hay un montón de consejos de la justicia, así que a los consejos de la justicia, si querés, agregale esta carta que te va a ayudar muchísimo. ¿Dónde encontrás esta carta? En el encanto del tarot, por supuesto. Pero me la podés pedir, ¿eh? Acordate que mi celular es público, Whatsapp, 1-1-5-7-8-0-4-4-1-9. Gime, no tengo la carta, me la pedís y yo te la mando, aunque sea en blanco y negro y la pintás. Vamos con Virgo, que avanza un montonazo en este gran jueves con proyectos a futuros muy positivos. Vamos con Libra, que la luna está en su signo, para sacarse 10 puntos en todo. Escorpio, mirando para atrás, toman nuevos impulsos, sobre todo para tener en cuenta las situaciones injustas que tienen que dejar atrás. Vamos con Sagitario, que les va a ir re bien esa flecha, va directo hacia la meta. Me encanta con Luna, el Libra, Sagitario, siempre se destaca. Capricornio, con cuidado, siguen avanzando, con la seguridad de que la justicia los acompaña, pero siempre con algún trastabilleo que le genera la cuadratura lunar. Para Acuario es maravilloso día de decisiones con el equipo de trabajo, con mucha suerte para ustedes, así que éxitos en todo. Y para Pisces le vamos a dar un plus extra, porque esa luna creciente luego va a pasar al signo de Scorpio, el gran amigo de Pisces. Así que éxito en su día, el día de Pisces y el día de Sagitario. ¡Feliz 7-7 para todos!